Cada vez que hablo con Fernando Carvajal, que es actual diputado formoseño, ex juez federal, ahora tiene intenciones de llegar a la gobernación, ha presentado un recurso contra el Fran que hace 7 periodos, 10, no sé cuánto tiempo hace, que está permanentemente reelegido, de una manera estrenísima. Pero digo, qué difícil, realmente, qué difícil debe ser hacer política allí. Y siempre lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, Carvajal? ¿Cómo anda? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Siempre le pregunto lo mismo, se lo voy a seguir preguntando, no sé cómo hace política ahí. Y así, como vos lo estás describiendo desde tu labor periodística, es lo que el clima social y personal en el que vivimos, quienes tenemos la difícil tarea de ser opositores en Formosa. Ahora, así, tal cual, la verdad que yo, esto mismo que vos contás, a veces se lo cuento a otros colegas y en otros medios que no han vivido la experiencia personal y me escuchan con incredulidad, digo, ¿no? Creen que uno exagera, que no es tan así. En la campaña electoral, por lo menos dos vecinos cerca de mi casa fueron contratados por los servicios de inteligencia para desde ahí sacar fotos de todas y cada una de las personas que ingresaban o que visitaban mi domicilio. Esto es permanente así. ¿Con impunidad? Me imagino, sacan porque no... Sí, por supuesto. ¿Con impunidad? No, no, no. La impunidad es total y absoluta. Ahora, la verdad que prefiero trasladar eso a lo que le pasa al ciudadano a pie, porque de última nosotros, por lo menos, tenemos estos medios de protección que nos da la notoriedad política o el hecho de ser funcionario. Los que la pasan verdaderamente mal son los ciudadanos de Formosa, el docente del interior que sabe que permanentemente está siendo controlado y amenazado por sus superiores y tienen que estar todos los días haciendo actos de pleitesía al gobernador porque si no los echa. Cualquier persona que tenga el atrevimiento de hacer un comentario elogioso a un opositor en las redes sociales dentro de las 24.48 horas, indefectiblemente va a ser apretado por algún funcionario del gobierno reprochándole esto. Imagínate lo difícil que es la tarea política en el interior de la provincia cuando vos vas a buscar un candidato a intendente en una localidad pequeña y primero usan la billetera, porque lo primero, ah bueno, tenés un comercio, listo, mira, te vamos a poner, te vamos a comprar tantos millones de pesos en vale para la campaña, pero no seas candidato. Y si no aceptan eso, bueno, después vienen los aprietes, que son progresivos. Primero te mando renta, te mando bromatología y lo que sea necesario para meter presión a los ciudadanos. Ese es el clima, y esto no es casual, esto es consecuencia de la reelección indefinida y la concentración de poder que ha producido esta reelección indefinida. Ayer, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, simplemente como un ejemplo y una pastilla, un partido del Federal A, no me acuerdo de los equipos que jugaban, lo transmitía la televisión pública, jugaba un equipo formoseño, jugaban en Formosa, era la cancha, era algo absolutamente imposible de jugar al fútbol, un desastre, un lugar bombardeado. Y atrás de los arcos, Gildo 20-23, gracias Gildo, gracias Gildo 20-23, atrás de cada arco, era surrealista, era una película de Almodóvar. Sí, sí, es toda una puesta en escena, y esto es a lo largo y a lo ancho de la provincia. La provincia está tapizado de cientos y miles de carteles con el rostro del Mesías, porque realmente lo que hacen es casi un culto religioso. Y esto digo, esto es lo que claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva al caso Colombia en el año 21, la razón por la cual censuró y dijo que la reelección indefinida viola los derechos humanos de los ciudadanos, tiene que ver con esto, porque indefectiblemente se produce esta concentración de poder y este endiosamiento de quien ocupa el cargo ejecutivo. Y Formosa es el ejemplo viviente de eso, y es lo que justifica yo creo que sobradamente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería en este caso, con mucho mayor razón y con mucho mayor fundamento fáctico que lo que pasó en Tucumán y en San Juan, debería estar interviniendo para restaurar el orden democrático y republicano en este territorio. Fernando Carvajal, ¿cómo le va? Raúl Vázquez lo saludas, un placer. Que usted sabe que... Un gusto, Raúl. Gracias. Usted sabe, yo lo escucho y digo, a ver, esta falta de garantías, esta verdadera bofetada al derecho que es Formosa, digo, esto corre por mi cuenta, ¿no? Estos que están sufriendo ustedes día a día, opositores, gente, periodistas, a mí me sorprende que se hable mucho y se haga poco. Yo entiendo que seguramente están atados de manos y seguramente es imposible hablar allí dentro y me imagino las enormes presiones que tanto usted como otros opositores estarán sintiendo. Pero digo, ¿por qué no hay un correlato a nivel nacional de esto? ¿Por qué no hay un correlato? El Congreso no puede hacer nada, digo, el Congreso, quien sea, porque a veces nos quedamos hablando con lo que sucede en la conferencia interamericana de los derechos del hombre nacido, y parece esa raza, y esto sigue ocurriendo, y es una porción de nuestro país y son argentinos los que están sufriendo lo que usted dice que están sufriendo y lo que todos sabemos que están sufriendo. Alguna vez escuché que lo único inteligente que tenía Formosa eran las camionetas blancas. Y sin embargo, siguen hace tanto tiempo en el poder. Me sorprende, pero al mismo tiempo me parece que hay la post... Me parece que se hace siempre lo mismo y Fran sigue ganando. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, permítime decir que durante ahora, por suerte en los últimos años, Formosa se ha convertido en un ejemplo de lo que está mal por esta pérdida de calidad institucional. Pero no siempre fue así. Durante muchos años nadie... Yo iba a Formosa y me decían ¿De dónde soy de Formosa? Ah, Posada, te decía. Digo, como dato... Sí, sí, sí. Como anécdota ejemplificativa, no éramos considerados, no se visualizaba. No es que no hemos hecho cosas. En el año 99, yo como apoderado en ese momento, yo trabajaba en política ante mi paso por la justicia, fui apoderado de la Unión Cívica Radical, llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia, peleando contra lo que es el huevo de la serpiente, que fue el cuarto mandato de Gilles Linfran. Y bueno, nos tocó perder. Después de eso, quedó consolidada una situación y vimos la pelea política. Luego hubo algún intento jurídico desde el Partido Obrero, creo que hizo algún intento, creo que algún sector del radicalismo, de la oposición, también volvió a replantearlo. Es decir, las peleas desde esa perspectiva se han dado siempre en mucha soledad y con mucho desinterés desde Buenos Aires o desde el país central, porque lo que pasaba en el interior y en este interior profundo no importaba y no movía el amperímetro. Ahora, acá, permíteme decir que acá se han dado muchas peleas en muchos sectores sociales, pero acá existe un sistema mafioso. Acá es lo que se ve en las infinidades series que se han visto de Pablo Escobar Gaviria de que es la plata o el palo. Es el sistema que acá funciona. Es decir, y sustraerse a eso es muy difícil. Acá un club, viene un club y te dicen, bueno, mira, te vamos a hacer todo el edificio nuevo, ¿sí? Con plata del Estado. Pero a partir de ahí el edificio tiene que estar pintado con la cara de Gildo, los opositores no pueden hacer actos y nosotros vamos a venir acá y hacemos lo que queremos. Si vos le decís que sí, el club le dice que sí, bueno, pasan a tener un edificio bárbaro porque como gastan millones en la obra pública porque es el modo de generar diferencias, te hacen un edificio bárbaro y pasan a ser esclavo y pasan a ser parte del sistema. Si no aceptás, comienzan las presiones sobre los dirigentes de ese club que es resistente o sobre la propia institución negándole derechos, haciéndole expropiaciones irregulares, presionándolos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va construyendo un sistema de dominación social y de control social que lo que hace es afectar a los ciudadanos en el ejercicio de su libertad. Los formoseños no votan libremente, los formoseños votan con miedo, con terror a perder su trabajo, a ser echado, a ser perseguido. Eso es lo que está pasando. Y esto es lo que se tiene que revertir. Ahora, si todo permitimos decir, en las últimas elecciones, la oposición, sacamos el 42% de los votos, el 42% a nivel provincial y ganamos la capital. Es decir, que hay una sociedad o hay sectores sociales que todavía tienen capacidad de reacción. ellos cada vez gastan más plata y cada vez presionan más. Claro, cuando uno camina a Formosa y hablo por la gente bajito, por supuesto, ¿no? Que nadie escuche. Te lo dicen, eso está claro. Pero uno, que yo que lo he vivido y usted que lo cuenta y lo vive permanentemente, realmente parece Formosa una provincia que se quedó en el 76. Realmente, parece que nos quedamos en otra etapa. Tremendo. Yendo puntualmente a la Constitución Provincial, porque digo, me pongo en este pedido, en este reclamo, es cierto que la Constitución Formoseña dice que el gobernador y el vicegobernador pueden ser reelegidos. Pero digo, hay un espíritu nacional. A mí me da la sensación, a ver, a mí lo que me da la sensación es lo siguiente. Si uno se para en el momento que fue aprobada la Constitución Formoseña y dice, el gobernador y el vicegobernador o vicegobernador pueden ser reelegidos. Evidentemente, están hablando de un periodo, pueden ser reelegidos. No dice, pueden ser reelegidos indefinidamente. En ningún lugar de la Constitución está eso. Así es. Uno reelege una vez, claro. Así es. Yo comparto, a ver, la interpretación literal de la ley que es la primera regla de interpretación jurídica lleva a eso, sobre todo porque las normas jurídicas cuando dejan alguna duda deben necesariamente interpretarse en el marco de los principios generales. Y lo cierto es que el principio general es la no reelección. De hecho, la mayoría de nuestras constituciones, tanto la nacional como la mayoría de las provinciales, cuando comenzó el periodo democrático del 83, prohibían las reelecciones, solamente autorizaban una reelección. Recordemos que la Constitución nacional era al 6 años y a la casa y la mayoría de las constituciones provinciales era 4 años y a la casa. Excepcionalmente, se empezaron a reformar y se dijo, bueno, puede ser reelecto una vez. Digo con esto porque el principio jurídico de la república es justamente la prohibición de la reelección. Por lo cual, comparto de que jurídicamente la Constitución no dice que puede ser reelecto indefinidamente, que esto ha sido una interpretación realizada por la justicia por el propio Gilden Fram y, por supuesto, avalada por la justicia de ellos que no es justicia, que es cualquier cosa y eso justamente es lo que nosotros ahora hemos elevado a consideración de la Corte Suprema. Si bien esto podía tener algún tipo de discusión porque requería interpretar cuáles son los principios del sistema republicano, más allá que están sumamente consolidados, cualquier discusión que podía haber desapareció desde el momento en que la Corte Interamericana emitió la opinión consultiva en el caso Colombia. Se terminó la discusión. La reelección indefinida viola los derechos humanos. Lo dice la Corte Interamericana. Seguir tolerando esto es seguir tolerando... Primero, ser pasibles de una condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, porque violar los derechos humanos de los ciudadanos implica una responsabilidad para el Estado Nacional argentino. Por lo cual, esto solo justifica y diría yo que obliga a la Corte Suprema a intervenir en el caso Formosa. No lo miremos desde la cara de Dillian Fram, desde la cara de Carvajal que quiere ser o no gobernador. Miremoslo desde los derechos humanos de los ciudadanos. Están siendo violados al permitirse esta nueva reelección. Carvajal, veo que en el medio de todo esto también surgió... Hay vericuetos... ¿Cómo explicarlo? Vericuetos lingüísticos de los cuales los políticos y los jueces a veces se ponen a discutir porque tienen un idioma que está absolutamente lejano de la gente y no son concretos en absoluto. Eso también creo que necesitamos a veces un mea culpa de aquellos que están trabajando en la justicia y en la política para que digan las cosas un poco más claras. Pero más allá de eso, usted presentó al máximo tribunal la posibilidad de que estudie y que de alguna manera se pronuncie sobre el alcance de la constitucionalidad o no. Creo que es el artículo 132, ¿no? De la Constitución Provincial. ¿Tiene confianza en esta justicia o usted cree que puede quedarse ahí? Mira, yo soy abogado hace casi... Bueno, ya perdí la cuenta desde el 66, así que 37 años. Por lo cual, la verdad es que estoy preparado para cualquier cosa, ¿no? Objetivamente, creo que la Corte, como tribunal constitucional, que en algún momento, claro, salió esta cosa, porque te reitero, a mí en el 99 me tocó perder frente al mismo caso San Juan y Tucumán. En este momento la Corte me dijo que no, que no iban a entrar a analizar estas cuestiones. Ya la Corte empezó a cambiar, no ahora, sino a principios de la 2012, 2013, empieza con los primeros fallos donde empieza a decir que sí iban a controlar las constituciones provinciales y que sean compatibles con la República, lo viene diciendo, lo dijo en el caso Sotelo, lo dijo en el caso Santiago del Estero, y en consecuencia, luego, esto abrió la posibilidad de esta discusión. Más recientemente, el fallo San Juan y el fallo de Tucumán, sin duda que fue un antecedente y es un antecedente muy potente que avala la petición que estamos haciendo y que le da seriedad jurídica y sustento. Ahora, la verdad es que como abogado, no ya como político, sé que hasta que la sentencia no esté elaborada, firmada y notificada, uno no puede saber lo que va a pasar. Son muchas las variables y las corrientes de pensamiento y las situaciones jurídicas, políticas e institucionales que influyen en una decisión de la corte, por lo cual yo espero con cautela, con esperanza, pero con cautela y trabajando en la campaña electoral porque el 25 de noviembre nosotros tenemos elecciones y si avanzamos vamos a dar como siempre la pelea. Perdón, de junio, el mes que viene. Sí, sí. Ahora, Carvajal, con relación a los tiempos, ¿no? Sí. Porque es cierto que la corte se pronunció en el caso Tucumán y San Juan pocos días sanos, horas antes de las elecciones y esto evidentemente también genera un revuelo y una problemática. Acá, ¿ustedes esperan en algún tiempo de terminar una resolución de la corte? Yo creo que la corte decide ahora la ventaja creo que la corte ha tenido más tiempo de ir reflexionando sobre esta decisión porque nosotros por eso no esperamos la oficialización de lista que técnicamente nos pareció innecesario hacerlo si esperamos la oficialización de la lista para presentar en el día de ayer el pedido expreso de que se resuelva la medida cautelar. Pero ya insinuamos a través de la presentación de la acción meramente declarativa que íbamos a plantear esta cuestión por lo cual hubo ya un tiempo de reflexión en la corte y de preparación de ir pensando en este tema así yo he sido por lo cual cuando entra un tema lo empiezo a reflexionar a ver y uno empieza a pensar en el problema así que esto es natural que así suceda creería que si va a tomar una decisión lo va a hacer con cierta celeridad justamente porque la corte sabe perfectamente la complejidad y los costos que están implicados en un proceso electoral más nosotros que tenemos ley de lemas son millones de pesos que se gastan en boletas electorales y la verdad que sería una picardía esperar hasta último momento por lo cual tengo la esperanza que si va a decidir una cuestión de carácter cautelar lo resuelva rápidamente para poder todos los actores prepararnos para este escenario usted pide que se suspendan las elecciones en la categoría gobernador y vice gobernador solamente gobernador si si por supuesto por supuesto porque a nosotros nos interesa ir a las elecciones no es que queremos rehuir las elecciones es más queremos que lleguen candidatos a gobernador teníamos la esperanza de que Gildo entendiera que no puede seguir pisoteando la constitución y pusiera algún otro compañero de su partido como candidato o compañera pero bueno repiten todo claro porque y al vice gobernador cambian el otro el anterior se tuvo que morir para que cambien de vice gobernador a ver porque por más que la constitución avale esto y no le permita a Gildo no se termina el feudalismo provincial o sea ya hay otros ejemplos en otras provincias esto sigue el feudalismo sigue pero por lo menos no es tan pornográfico como por supuesto la cancha empieza a equilibrarse pero bueno ellos van a seguir utilizando como utilizan todos los resortes del estado para para meter presión a los ciudadanos pero bueno justamente la renovación lo que produce es que el mapa político se modifica y ahí es donde se abre el resquicio y el sistema empieza a a funcionar de otra manera y empieza a haber negociaciones entre los actores políticos y esto empieza a funcionar la democracia este es el punto esta concentración de poder hace que nada funcione por supuesto Carvajal acá me están preguntando su compañera de fórmula es de apellido Infran es pariente de Schilder si no 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 pero que me hace Carvajal bueno pero no mira esto calla mía así que tiene una buena porque es Fernanda Infran es una joven dirigente del interior de Laguna Nainec 33 años abogada madre de familia una persona muy comprometida con la militancia social y política Laguna Nainec una zona de mucho conflicto cerca de Colonia La Primavera que ustedes se lo conocen por los conflictos de Felic Día una zona de una clase media productiva productores de banana de hortaliza de zapallos que hoy la están pasando muy mal ella siempre ha estado luchando y militando este acompañando a estos sectores sociales así que la verdad que muy contento y sobre todo es mujer y es joven y con esto también estamos mostrando de que frente a este gobierno de Gerontes que es Gislin Fran que son todos arriba de 70 años los que nos gobiernan que han taponado la renovación de su propio partido la verdad que la presencia de Fernanda es aire fresco Infran es un apellido bastante común acá en nuestra en nuestra zona hay muchos sin Fran por eso no nos suena tan feo que comparte la pena Carvajal muchísimas gracias por esta charla bueno ha sido un gusto para mí muchas gracias Fernando Carvajal diputado por la provincia de Formosa candidato a gobernador de Formosa de Formosa de Formosa de Formosa Gracias.